Venga, vamos a ir a este punto de aquí del mapa Donde está la isla de Waco A ver qué podemos encontrar por aquí Antes de seguir haciendo misiones De historia A ver si puedo saltarme por aquí la muralla No, no, no Voy a hacer viento Ostras, me mato No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, al pasar me quiere guiar Me guiar por donde no hay tiburones No, 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 no Es un pilar del honor Esto es una skin de espadas Oni crepuscular Cuando cae la noche La muerte se cierne Vamos a ver la skin Llamativa Pensaba que sería más brillante Si necesitan venir alquineando para conseguir las skins de la foda Para nada más Por aquí es, Isla de Waco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!